Las diferentes corporaciones policiacas en Igol Paz tienen contemplado reunirse este verano para practicar un simulacro de tirador activo en un plantel educativo. Todos los oficiales y policías tenemos que tomar ese curso. ¿Es un requisito estatal? Es estatal que tenemos que tomar, porque pasó en Osvalde tenemos que estar preparados para hacerlo aquí en este condado. ¿Y el estado todavía no ha dicho si será anual o cada dos años? No sabemos si va a ser cada dos años o anual, pero estamos esperando a ver que los dicen. ¿Todos los elementos van a participar de usted? Sí, todos tenemos que estar en ese programa, porque tenemos que firmar un documento que ponemos a la Junta y son 16 horas. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.